Bien, para todas aquellas personas que nos estuvieron extrañando, es toda esta semana que no tuvimos video, ya estamos de nueva cuenta aquí, cambiamos nuestro Facebook Live del día de hoy al día sábado, pues para estar más cerca de todos ustedes, de cada uno de nuestros seguidores, hoy tenemos un invitado de super lujo, gran amigo, gran comunicador, gran asor financiero, Iván de León, ¿cómo estás? Mi querido Mirayim, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá con mis amigos de salud financiera, Mirra, agradecido con la invitación. Déjales cuento que Iván de León, aparte de ser gran comunicador, él también arrancó su propia marca de asoría financiera, Engrandecer. Engrandecer, exactamente. Cuéntanos un poquito ahí de tu tipo de asoría. Bueno, pues surge también como una inquietud que siempre se ha tenido Mirayim, como de siempre esa situación de tener finanzas sanas, ¿por qué la gente tiene finanzas sanas? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los conceptos que lleva a cabo? Y siempre fue un interés, se dio la oportunidad primero de ser cliente, tal cual, digo, recordar es una anécdota ahí también muy curiosa que gracias a ti de alguna u otra manera también tuviste mucho que ver en este tema, pero siempre con esa influencia, con esa necesidad de saber más acerca de cómo trabajan las finanzas y cómo es que pues hay gente que no tiene broncas de lana, ¿no? O cómo es que se superan esas broncas de lana, que al fin y al cabo todo este tipo de asesoría va enfocado a eso. Y bueno, comencé primero como cliente, tal cual, con la adquisición seria de un plan de ahorro que no es otra cosa más que pues una situación, un proceso metódico serio de realmente comprometerte a ahorrar. Y de ahí surgió después la oportunidad ya más, del otro lado, como más laboral, profesional de llevar esa información a toda la gente de que pues la gente se interese más y tenga respuestas en casos de crisis como está pasando ahora, tal cual el eslogan está buenísimo, planeación financiera en tiempos de crisis. Y bueno, así fue como pasó, nos integramos en una compañía transnacional, ahí nos certificamos como asesores de seguro. Y bueno, pues esto es un, esto no es una carrera rápida, sino es una carrera maratónica y aquí seguimos, es a largo plazo. Y bueno, pues tratamos de combinarlo con otras actividades que también nos apasionan, pero siempre enfocados y siempre realmente preocupados, interesados por este tema. Así es, Iván de León, pues bienvenido seas a nuestro Facebook Live, Salud Financiera MX. Recuerden que está muy enfocada, muy dedicada a sumar educación e inclusión financiera a todos nuestros seguidores. ¿Qué es inclusión financiera? Pues muy sencillo, que tengamos el conocimiento necesario para tener las acciones y todos los instrumentos necesarios. ¿Para qué? Para cuidar y crecer nuestro patrimonio. A eso nos dedicamos. Es por eso que siempre estamos cerca de ustedes a través de diversos contenidos, diversos invitados y mucho material, aparte de la asesoría personalizada que pueden solicitarnos. Recuerden, en la sección de abajo, ahorita les pego el enlace para que puedan agendar una sesión de unos 20-30 minutos para asesorarlos gratuitamente en el tema que ustedes elijan. Iván de León nos acompaña el día de hoy. Déjenles platico un poquito de Iván de León. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Somos colegas dobles. Somos colegas dobles. Ambos somos licenciados en Ciencias de la Comunicación. Iván de León ha participado desde hace tiempo en los medios de comunicación de Vazteca, Canal 44, Radiorama y diversos medios de acá del occidente del país. Y también hace unos años empezó su carrera como coach financiero. Y es por eso que lo invitamos el día de hoy por dos puntos muy importantes. Que nos comparte un poquito de su experiencia como asesor. ¿Por qué a mucha gente le está yendo mal en este tiempo de crisis? Y como comunicador, él está muy enterado de todo lo que sucede aquí en México. Déjenme les cuento. Aquí en Jalisco, a partir del día de ayer, el gobernador de Jalisco pues mandó nuevamente tomar medidas un poquito extremas. No extremas, sino tal vez necesarias para contener esta epidemia del COVID-19 que a su vez ha impactado la economía. Iván, platícanos qué está pasando aquí en Jalisco. Sí, bueno, fue una situación que sí, ya lo hacías, el gobernador Enrico Alfaro pues pospuso desde mitad de semana, el miércoles, la aplicación del botón de emergencia. Muchos pretendían que esto no se llevara a cabo, pero lamentablemente las estadísticas que rigen el sistema hospitalario en México y en Jalisco pues dieron al traste de que era necesario hacer un parón, que eran principalmente registrar 400 casos diarios de contagios, algo que según las estadísticas dictadas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues ya tienen que entrar en una fase siguiente, tomar una medida importante porque eso implica una saturación de hospitales como hemos visto en muchas partes del mundo, en donde hemos visto imágenes desgarradoras, donde lamentablemente pues esta pandemia ha sido realmente algo totalmente extraordinario y un parteaguas en la historia de la humanidad en estos tiempos. Y bueno, pues finalmente las autoridades estatales decidieron hacerlo, que bueno, pues serán criticadas, pero el objetivo fundamental es muy claro, es conservar la vida y finalmente parar, tratar de minorar y parar esta pandemia, estos casos de contagio. Así que bueno, estamos sí aprovechando que aparte de todo, en mi regime somos vecinos, somos colegas, somos vecinos, entonces aprovechando este encierro de este fin de semana, bueno, pues tratamos también de hacerlo esta dinámica. Así que bueno, así está pasando aquí en Jalisco. Desde ayer, en punto de las nueve de la noche, se detuvieron ya las corridas de transporte público, estuvimos ahí en el informativo del Canal 44, dando detalles al respecto. Sí es un poco caótico para la gente que tiene que transportarse o tiene que utilizar el transporte público en las calles, pero son medidas que se tienen que hacer. Y esto hablando en el tema social, que a todo mundo nos puede pegar, pero si nos enfocamos en el tema financiero, esta pandemia ha sido realmente una maestra en lo absoluto para toda la humanidad, de que bueno, pues estamos aquí de paso y el paso que tenemos durante esta vida, este mundo, pues hay que hacerlo de la mejor manera. Y una de ellas, pues es en el tema financiero que nos ayuda muchísimo. Así es, Iván, pues efectivamente eso es lo que está pasando aquí en Jalisco y creo que en todo México y en todo el mundo. Esa situación que muchos siempre, bueno, los que nos dedicamos a la asesoría financiera, siempre le decimos a nuestros clientes, esa situación, ese imprevisto para el que tienes que ahorrar, para el que tienes que estar preparado, alístate. Y muchos nos decían, bueno, es que nunca va a llegar, pero ¿qué creen que pasó? Por fin llegó esta situación de pandemia de COVID, ha afectado muchísimo la economía y ha llevado a muchas personas a preocuparse activamente de su educación financiera. Por eso el tema del día de hoy, que tus finanzas no se conviertan en una historia de terror. ¿Qué es lo primero que debió de haber pasado antes de que esta situación nos alcanzara? Pues que cada uno de nosotros tuviéramos un fondo de ahorro. La mayoría de nosotros pasamos tres etapas financieras de la vida. La primera es dependencia financiera. Nuestros padres ven por nuestros gastos. La segunda es independencia financiera. Y muchos de nosotros nos quedamos allí hasta la vejez y nunca logramos la libertad financiera. ¿Qué libertad financiera? Muy sencillo, que ya sin trabajar nuestro nivel de vida se mantenga. A las personas que la estaban construyendo, bueno, esta pandemia simple y sencillamente fue un momento difícil, un momento de vacas flacas, de vacas flacas, a quien no la estaba construyendo y solamente veía por sus gastos, pues se dio cuenta que esa situación llegó y llegó para quedarse mucho tiempo. Iván Daniel. Fíjate, ese tema de libertad financiera es un concepto que a mí me llama mucho la atención y que sé que hasta cierto punto en estos momentos se ha desvirtuado un poco. Me explico. Muchos, en esta área de la información hay mucha gente que da a conocer información. Tenemos ahora, yo considero que uno de los principales que hemos leído, que es el escritor que hemos leído es Robert Kiyosaki y él habla mucho de esos aspectos. ¿Por qué digo que sea mal interpretado? Porque mucha gente ve muy lejana ese concepto de libertad financiera. Consideran qué es para cuando yo sea millonario, para cuando alcance mi primer millón. Y pues no, la libertad financiera la puede adquirir cualquier persona. ¿Cómo? Con un proceso riguroso, sí, sistematizado y disciplinado de un ahorro para que llegara a lo que tú comentabas. O sea, conservar nuestro nivel de vida en el tiempo que sea de crisis de vacas gordas o de vacas flacas. Ese es el verdadero concepto de libertad financiera. No lo veamos tan lejano, porque hay autores norteamericanos, todos los autores que se desarrollan en el tema económico. Pues eso nos hacen ver y quizá es una meta lejana, pero finalmente es un concepto que podemos aplicar al aquí y al ahora. Todos podemos obtener la libertad financiera mediante, como todo, como se corre un maratón. Primero el arranque, primero los primeros 5 kilómetros, después a los 10 kilómetros y así consecutivamente. Es un paso por paso para llegar a ese punto. Así es, Iván. Entonces quiero compartirles junto con nuestro invitado del día de hoy, precisamente así como nos comentaba, cómo es que se logra un maratón. Obviamente tiene una etapa de preparación, después una ejecución y después toda una estrategia. Asimismo, la planeación financiera tiene varias etapas o tiene varias pequeñas metas que hay que ir cumpliendo. Número 1 es lograr un flujo de efectivo, comenzar a trabajar, comenzar a poner un negocio. ¿Para qué? Para que entre dinero. Número 2, siempre es muy importante primero ver por nuestros gastos. Número 3, con lo que sobre nos pagamos cierto nivel de vida y si al final dejamos el ahorro, número 4, ¿qué creen que va a pasar? Nunca nos va a alcanzar para ahorrar. El ahorro tiene que etiquetarse, número 5, desde el presupuesto del gasto y eventualmente este dinero tiene que invertirse en alcanzar nuestras metas personales, nuestras inversiones, nuestros negocios, nuestros bienes, porque eso es lo que nuevamente nos va a dar flujo de efectivo. ¿Qué es lo que le pasó a mucha gente en esta pandemia? Bueno, la que mejor quedó es que los activos que ya tenía, pues siguieron manteniendo su nivel de vida, incluso si cerró su negocio, si dejó de trabajar. A los que no, ¿qué es lo que pasó? Que mínimo teníamos que habernos encontrado con un fondo de ahorro, un fondo para emergencias. ¿Cuánto tendremos que tener siempre en un fondo de emergencias? Por lo menos de 3 a 6 meses de nuestro gasto. Y aquí es donde empezó la historia de terror de muchos de nosotros. Efectivamente, Mirayim, fíjate, la mentalidad del japonés y esa la aplican bastante bien a comparación a la mentalidad del latino o del mexicano o del jalisciense o del michoacano o del cretano. Primero gasto y luego ahorro. Así es. Así normalmente lo hacemos. Gasto lo que tenga que gastar, le doy en la torre a lo que tenga que dar en la torre de mi lana. O gasto, ahorro y vuelvo a gastar más. Exactamente. ¿Y qué hace el japonés? No. El japonés primero ahorra, acumula y de lo que sobre ya lo empleo para gasto. Gasto corriente, gastos fijos, etcétera. ¿Cómo es el concepto totalmente distinto? Así es. Aquí pensamos para la vacación, pensamos el gasto innecesario y después vemos lo que realmente necesitamos. Y eso es uno de los puntos importantes y la diferencia que lo hace de los grandes inversionistas, cómo han logrado su fortuna y de la gente que lamentablemente, a veces, y yo me incluyo, estamos esperando el final del mes y el final de la quincena para ver cómo le hacemos. Pero bueno, son conceptos totalmente distintos y que hay que ir aprendiendo, como decíamos metódicamente, paso a paso, llevarlo a cabo. Entonces, platícanos. Recuerda que no estamos aquí solamente para sumarte a educación o para regañarte si estás viviendo una situación que no debe haber sucedido. Estamos aquí para ayudarte. Déjanos tus datos. Ahorita te vamos a poner aquí abajo el link para poder tener una asesoría contigo totalmente gratuita. Si no, a partir de este momento, comiéncenos a preguntar. Cuéntenos qué les está pasando. Compartan este video para poder llegar a más personas. Eso no les cuesta nada. Y platícanos qué les está pasando en este momento. Déjanos aquí tu pregunta y podemos ayudarte de alguna manera. ¿Qué pasó? Pues que a mucha gente esta situación nos agarró sin ahorros. Efectivamente. Desprevenido, pero afortunadamente con ahorros. Y quiero ser muy puntual en ese sentido, ¿no? El tema de los seguros concretamente, ¿no? Algo que nos dedicamos, Mirajim. Finalmente, el seguro está ahí para cuando lo necesitas, para cuando realmente hay una situación catastrófica como está sucediendo en este momento en todo el mundo, ¿no? Los seguros se adquieren cuando no los necesitas. Así es. Porque cuando los necesitas, ya no los puedes comprar. Así es. Mucha gente ahora, como dices, la planeación financiera tuvo que haber sido desde años antes. No ahora, porque realmente ahora ya es materialmente imposible y hay que salirle como puedas. Pero finalmente, ¿qué nos enseña esta pandemia? De estar preparados en todos los sentidos y en el tema financiero mucho más. Y bueno, quiero también dar un pequeño ejemplo del cómo todos realmente podemos ahorrar, porque también tenemos hasta culturalmente metidos en esa idea del no tengo dinero. Eso hasta los autores de Metafísica te dicen, no lo digas porque tu mente se lo cree y de alguna manera tu situación, tu universo, tu deidad te va a ayudar a que tengas o no tengo dinero. ¿Cuántos ejemplos hay y muy cercanos de gente que ha tenido una gran acumulación de dinero y que al paso de los años le ha dado en la madre? Yo tengo un caso muy cercano de familiares que tuvieron una acumulación, y creo que todos tenemos a alguien muy cercano así, tuvieron una gran acumulación de dinero por situaciones de la vida y que al paso del tiempo no la tienen ahora. Entonces, bueno, ¿qué es planeación financiera? Y yo quiero dar un ejemplo bien sencillo y que traigo aquí conmigo, para mostrar como un ejemplo muy simple, si se me permite. A ver, quiero primero que se escuche algo así, ¿no? Las monedas. Hace algunos años, claro, hace algunos años, me imagino que recordarás, comenzó un reto de ahorro de monedas de diez pesos o de cinco pesos con el tema del centenario de la independencia. Sí. De la revolución y el centenario de la independencia. Exactamente. En donde, bueno, había monedas conmemorativas que primero se guardaban para coleccionarlas, ¿no? Con los héroes de la independencia, de la revolución, y que después comenzó ese reto, ¿no? De las famosas monedas de diez. Mucha gente abrió botellas de agua, de garrafones para meterlas y demás. El tinaco, no sé. Estaría buenísimo. El tinaco sería excelente. Y comenzó hace algunos años ese reto, que a mí me pareció fabuloso, porque era fomentar el ahorro de alguna manera, ¿no? Fomentar de una manera infantil, ¿no? Porque eso hasta para los niños era bueno, ¿no? Siempre fomentarlo, ¿no? Y bueno, mucha gente lo siguió, mucha gente, ¿no? Entonces, yo en varias ocasiones, bueno, yo continué con ese reto, y bueno, ahora tengo aquí una pequeña muestra de dos kilogramos de monedas de diez. Quiero mostrar. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Para quien no crea y pensar que eran de hotelería, aquí tenemos precisamente la moneda de diez pesos, que Iván ha estado ahorrando desde hace cuánto tiempo? Esto es año y medio. ¿Año y medio? Esto es año y medio, ¿eh? ¿Cuál es el año? Aquí son aproximadamente, no lo he contado, bueno, quiero que se vea un poco. Bueno, él tiene su fondo de emergencias. Ojo, este fondo tengo año y medio con él, porque hace año y medio lo utilicé, lo tengo que decir, para unas vacaciones. Ah. Este, entonces... O tu fondo de emergencias se convirtió en nivel de edad. Ese tipo... Pero pues hay, la cultura del ahorro es lo que importa. Exactamente, en realidad, el fondo de emergencias que yo tengo está en una... en una... en un plan de ahorro, ¿no? Con una institución financiera. Entonces, ahí, ese es el fondo realmente de emergencias. Entonces, lo sencillo que es el cambio que te dan en la tienda, el cambio que te dan la morralla que traes, pues utilizarlo tal cual. Ahí está, utilizarlo y comenzar a guardarlo, acumular. Esto de alguna manera te va a servir. Es muy sencillo, simplemente es querer hacerlo y no tomar lo que, bueno, que ahorita vamos a ir a la tienda y que ahorita hay que ir a comprarle súper y lo guardan, ¿no? Porque ese es uno de los... ese es parte del proceso que no se debe hacer. Entonces, todos podemos hacerlo. Es muy sencillo y esto se hace de una manera, quiero decirlo tal cual, infantil. Digo, a mí me enseñaron... Infantil, pero disciplinada. Claro, claro. Y hablando ya de un padre de familia, hablando ya de una persona de 25, 30 años, pues tendrás que hacerlo. Este es el principio básico, pero tendrás que hacerlo de una forma sistematizada en donde, bueno, pues consideres que tu dinero está mucho más seguro, que tenga rendimiento y que tengas tú también una protección para ti, para tu familia, que es lo que también nosotros nos dedicamos. Esto es el paso uno. El paso uno, aquí está, pero el paso dos, bueno, tendrás que hacerlo de alguna manera. Y si al cabo de los años tienes el paso uno y el paso dos, pues qué bueno. Y seguir haciendo de esa misma manera. Bueno, aquí está la prueba, la prueba viviente que nos trajo Iván para compartir sus monedas de 10 pesos. Él sí hizo el reto de las monedas de 10 pesos y dice que funciona. Él nos comenta que ya incluso se pagó unas vacaciones en este fondo de ahorro y ahorita, bueno, pues es su caja chica para toda la situación que estamos viviendo. Pero volviendo un poquito al tema que estamos tratando, que este ejemplo quedó genial, Iván de León, planeación financiera en tiempos de crisis. ¿Por qué? A la gran mayoría de nosotros esta situación, este momento inesperado que pensamos que nunca iba a llegar y por fin llegó, pues nos agarró sin ahorros y sin activos. ¿Qué es lo que está pasando en México? Que muchas personas dejaron de atender su negocio, dejaron de incluso de trabajar y se quedaron sin dinero. Y si no tenían activos que los siguieran manteniendo, bueno, nos las estamos viendo difíciles. ¿Qué es el punto número uno de la planeación financiera? Tener un fondo de emergencias, tener un fondo de ahorro. Se escucha fácil, se escucha bonito, pero si no aplicamos una técnica, si no aplicamos una metodología para alcanzarlo, esto nunca va a suceder. No necesitas tener un seguro con ahorro como tal para empezar a ahorrar, que sería ideal. No necesitas tener un plan de inversión para ahorrar, que sería ideal. No necesitas un plan privado de retiro para empezar a ahorrar, que sería ideal. Aquí está la prueba. Todo sería ideal. Y va que con disciplina, puras monedas de 10 pesos, él comenzó su fondo de ahorro y aquí nos lo demuestra que él está viviendo precisamente esta planeación financiera. ¿Para qué? Para que cada imprevistos no nos agarre malparados y se nos derrumbe precisamente todo lo que hemos construido, poco o mucho que hemos construido. Déjenles platico un poquito de cómo ayudamos a la gente aquí en Salud Financiera. A un pequeño paréntesis, Efraín Franco nos escribe que si podemos darle una asesoría con todo gusto, Efraín, al final de la transmisión voy a pegarte allí en tu comentario, el link donde puedes hacer tu registro y te regalamos de 20 a 30 minutos de asesoría en el tema que tú elijas inversiones, seguros, cómo ahorrar, salir de deudas, etc. Y te recordamos, le recordamos a todas las personas que están viendo nuestro Facebook Live del día de hoy que pueden hacernos todas sus preguntas sobre cómo ahorrar, dónde ahorrar, dónde invertir, qué seguro les conviene para contestarlas aquí en vivo. Rápidamente les platico entonces cómo Salud Financiera propone a cada persona que haga su planeación financiera. ¿Para qué? Para alcanzar esa libertad financiera. Un día no tener que depender del sueldo para seguir subsistiendo. Punto número uno, que es donde muchos de nosotros nos quedamos atorados al momento de enfrentar los imprevistos, es cubrirte de riesgos. ¿Qué riesgos tenemos? Si tenemos familia, ¿qué muramos? Nosotros mismos que nos incapacitemos, nos enfermemos o que nos llegue la pobreza. No porque seamos flojos, no porque no trabajemos, sino porque un imprevisto externo, crisis económica, crisis sanitaria, que nadie se la esperaba, nos quite de generar ingreso. Dos, asegurar todos los bienes más importantes. Y tres, empezar a crear capital para alcanzar tus metas. Y aquí más nos demostró, ahí se escuchan las monedas, que sí se puede ahorrar. La técnica más sencilla, la técnica de los 10 pesos. Etapa dos de la aprehensión financiera, ahora sí empezar a construir los patrimonios. Poner un negocio, comprar una casita, tener dinero en inversión, invertir en educación, empezar un plan personal de retiro para eventualmente llegar a la etapa de disfrutar, ahora sí, los activos. ¿Qué es lo que pasa cuando no ahorramos, cuando no tenemos los seguros necesarios, cuando no tenemos ese hábito de la prevención? Con prevención no solamente me refiero a seguros, sino ahorrar y comenzar a invertir pequeñas cantidades de dinero, que lo que construyamos arriba se va a desbaratar. ¿Cuántas personas en este momento que nos están sintonizando tenían ya quizás su carrito, quizás su negocio, pero no ahorraban? ¿Y qué pasó? Pues que tuvieron que deshacerse de lo poquito que habían construido. Esa pirámide ejemplifica muchísimas cosas. Y la pregunta es, ¿en dónde, en qué nivel estás parado tú en este momento? Si estás apenas en el tema de la planificación o ya tienes algo acumulado y no sabes qué hacer con él, que bueno, ya lo decía hace un momento, Mirajim, en el tema fundamental, en la base de esa pirámide, es donde la pandemia llegó a deshacer con todos. O sea, destruyó negocios, lamentablemente destruyó familias, es una enfermedad. Les tengo un dato realmente que a mí me impresiona. La AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, mencionó con datos recientes del pasado mes de octubre que tiene registrados apenas 12 mil casos de personas aseguradas con un plan de gastos médicos. Apenas 12 mil personas en todo México se han atendido en un hospital privado porque tienen el respaldo de un seguro de gastos médicos mayores. Ojo, la pandemia ya ha tenido en México 900 mil contagios. Estamos hablando de menos del 10% de personas que lamentablemente han sufrido de esta enfermedad y que han tenido la fortuna de atenderse en un hospital privado porque tienen gastos médicos mayores. Entonces, yo te pregunto ahora y al pasar de los meses, porque ya no estamos en el mes de marzo ni de abril donde nadie, hasta todo mundo ponía en duda esta enfermedad. Pregunto y de manera seria y con un tono lamentable, ¿cuántas personas conoces que se han enfermado de COVID? ¿Conoces a gente que se ha enfermado de COVID? Sí, ya incluso que han fallecido de esta enfermedad. Esa es la segunda pregunta. ¿Conoces a alguien que lamentablemente haya fallecido de COVID? Yo sí, un familiar. Y hasta que esas cosas pasan, realmente medimos la gravedad de la situación que está pasando. Otro dato que realmente es desgarrador, el tema de cómo se ha lamentablemente reabierto la brecha de la gente que se atiende en un hospital privado que tiene gastos médicos mayores a la gente que tiene que utilizar el servicio sanitario público, el IMSS. El dato es desgarrador. Del 100% de personas que se atienden en hospitales privados por enfermedades, por COVID-19 en este momento en la pandemia, el 75% han vivido, para contarlo tal cual. Y en contraparte, los que se han atendido en el sector público, solamente que tienen en una etapa de terapia intensiva, el 10% ha sobrevivido. O sea, el dato es contrastante. Abrumador. Es un desgarrador. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos de antemano que los servicios de sanidad en México públicos, pues, no son... No son los ideales. No son los ideales. Vamos a dejarlo así. ¿Cuántas veces, digo, en todo el mundo hemos pasado por el IMSS? Y que, bueno, pues a veces decimos hasta de broma, ojalá no pase por aquí, ¿no? Porque, bueno, así es la situación tal cual, ¿no? Lo que queremos llegar es, esa planificación que tuvieron esas personas, ahora les salvó la vida, literal, por atenderse en una institución privada, con un seguro de gastos médicos. Te tengo otro dato. El promedio de costo de una atención de COVID, para un paciente de COVID, es de 348 mil pesos. Eso cuesta, eso cuesta... No ajustamos, no ajustamos. Con eso no ajustamos. Qué bueno que haya ahorros, pero no ajustamos. Pero, pero, con esto, sí ajusto a adquirir un seguro de gastos médicos. Qué diferencia. Qué diferencia, ¿no? Si no tengo 348 mil pesos para atenderme de COVID en este momento, que difícilmente habrá alguien que lo tenga en este momento, a este grado de la pandemia, pero sí tengo 20 mil pesos, 15 mil pesos, dependiendo de varios factores, para tener esa certeza que, por un año, una institución financiera, una institución aseguradora, me va a respaldar para cuando la vida me diga, a ver, te tienes que hospitalizar, tienes que pasar, tienes que pasar por el ULE, y tienes el respaldo de hacerlo. Son estadísticas desgarradoras. Ahora, en el cierre del mes de octubre, la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que es la que rige a todo el sector asegurador en México, pues ha estado muy activa en esta pandemia, y nos ha dado realmente estadísticas contundentes de la diferencia de tal cual la planeación financiera y la no planeación financiera. Así que, ahora, literal, mis rey, mis amigos, es de vida o muerte, está siendo en este momento, la planeación financiera. Recordemos que Salud Financiera MX esa es su misión y ese es su propósito, poderles acercar a ustedes el conocimiento y la asesoría para que puedan elegir los servicios financieros que necesitan. La planeación financiera es algo como una mesa que se sostiene de varias patas. Insistimos mucho en inversiones, en inmuebles, en modelos para que el dinero crezca más, en PPRs, pero casi nunca hablamos de la parte de la prevención, de la parte de la protección de los activos. ¿Por qué? A muchos de nosotros nos está haciendo pasar mal esta pandemia, este momento de crisis que estamos viviendo, porque nos enfocamos en la parte de crecer los activos y nunca tomamos en cuenta la parte de la protección. La protección no solamente son seguros, que son muy importantes, sino es comenzar con modelos de ahorro. Veíamos aquí una cuenta de hospital, trescientos y tantos mil pesos, por atender en promedio un paciente con COVID, que los ahorros no ajustan, pero estos ahorros sí ajustan para adquirir un seguro de gastos médicos mayores. Iván, antes de que continúes, tenemos una pregunta de Juan Carlos, bueno, un saludo a Juan Carlos, asociado de nosotros, que atiende toda la zona sudeste, allá de México, desde Campeche, Mérida, Quintana Roo. Él nos pregunta, ahorrando esas monedas, sólo cómo, o sea, que nos platicas un poquito de cómo hiciste tu técnica de ahorro, cuánto ahorraste en el año, para que tengamos una idea de cómo ahorrar, formalmente sin ahorcarse. Bueno, a veces aunque nos ahorquemos, es obligación ahorrar, pero... Hay que ahorcarnos, hay que ahorcarnos, hay que ahorcarnos para ahorrar. Eso es una situación tal cual. Hay un principio, y me voy a meter un poquito en temas deportivos, deportivos. Los entrenadores deportivos, los preparadores físicos, saludo a Omar Rosas, un gran preparador físico, personal, que manda mis planes, me dice, Iván, si no te esfuerzas, si no desfalleces en los entrenamientos, no te va a servir, no vas a notar una mejoría en tu rendimiento, en tu cuerpo, en tu salud. Si no hay esfuerzos, necesariamente no habría ganancia. Tenemos que, de momento, ahorcarnos, y digo, ahorcarnos cuando normalmente la situación financiera no es tan holgada. Por eso me dirijo de esta manera. Sabemos que el 45% de los salarios en México rondan entre los 8 y los 15 mil pesos. Con un salario en este momento, pues te ajusta exactamente para los gastos fijos. Si una situación, si una planeación financiera que indique un ahorro sistemático te ahorra, síguelo haciendo. Y lo digo como una situación personal y fue como llegué a ser asesor financiero. En algún momento dado, al segundo año de mi plan financiero, llegué a sentarme con mi asesor en ese momento para tirar la toalla. Ya no puedo, ya no quiero seguir pagando. Es una monserga estar pagando por algo que ni veo, ni disfruto, ni tengo. Hace tres años de eso. Hoy, al año quinto de este plan, por eso decíamos, ese es el pequeño, el otro es el grande, al año quinto de ese plan puedo decir que ha valido la pena toda esa situación y más porque, bueno, pues hay una situación que no se esperaba del todo, que era un tiempo de crisis y que ahora eso, de alguna manera, pues me va a sacar a flote. ¿Qué pasa? Estuve ahorcado durante casi cinco años, pero esa situación financiera me va a permitir quitarme esa soga por un buen rato. Entonces, hay que ahorcarse, yo sí te lo digo tal cual, Juan Carlos, hay que ahorcarse. O sea, eso no es más que otra forma traducido en el entrenamiento de que si no te esfuerzas, si no corres diez minutos más, si no le metes más punch, pues eso no te va a servir, no vas a sentir el rendimiento en términos financieros, haciéndonos la analogía, hay que ahorcarnos, hay que esforzarnos, hay que ser como los japoneses, primero ahorrar y después gastarnos lo que nos sobra. Eso es indudable. ¿Por qué? Porque no sabemos la vida tan bella nos depara después. Así es, Iván de León, y efectivamente de ese forzarnos a ahorrar, digo, nos sirve muchísimo para afrontar momentos difíciles, pero también ese forzarnos a ahorrar, esos excesos después de ahorros, son los que nos van a ayudar a adquirir los activos necesarios para la libertad financiera y pasar a esta segunda etapa de la planeación financiera, pero hoy no venimos a hablar de cómo crecer los activos, sino cómo no se convierta en una historia de terror tus finanzas con la crisis que actualmente está sucediendo. Y si ya lo estás viviendo, pues analiza por qué para empezar a corregir todas aquellas situaciones. Punto número uno, pues no estabas ahorrando. Punto número dos, si no tenías tus seguros en orden, estás a tiempo. Déjanos tus datos y nosotros te ayudamos a que estés en orden en toda tu planeación financiera, sea cómo ahorrar, sean seguros, sea dónde invertir, sea dónde adquirir inmuebles, créditos para negocio, crédito para casa, eso es todo lo que hacemos nosotros aquí en Salud Financiera MX. Otra situación importante que a mí también me gusta mucho platicar con la gente cuando me siento asesorados con ellos es cómo puede convertirse una hermosa época de la vida en un tiempo de crisis. Caso concreto, cuando por alguna razón, que ojalá sea por el tiempo, dejemos o ya no podamos trabajar. Que nos llegue la vejez, que nos llegue la etapa otoñal y que, pues, condiciones de vida ya no tengamos las, pues la fuerza necesaria, el proceso normal de vida para trabajar. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Hay una situación de la que muy poco se habla, Mirayim, y que a mí me parece súper importante y preocupante el tema de las pensiones en la gente de la tercera edad. Cómo hemos visto que hasta el presidente de la República se ha metido en estos temas para, en el tema de las Afores, que se copió un sistema de Chile que en Chile no está resultando de esta manera, ya están, ya se están retirando los primeros jubilados con este sistema de Afores y que no está resultando. En México apenas en 10 años no vamos a tener la primera generación jubilada de Afore y que, pues, vamos a tener un problema interesante. El Afore, tú y yo todos lo tenemos porque fue la estrategia que el gobierno en el entonces, en 1997, de Reforma Néstor Zedillo dijo, ya no podemos pensionar a la gente a través de la ley del Seguro Social, vamos a crear, a copiar malamente un sistema chileno que se llama Afores y que lo vamos a hacer acá en México. Si tú tienes el privilegio de que tengas y utilices la ley 73, ahorita entramos a más detalle que a mí me parece bien interesante, tienes que asesorarte, tienes que acercarte, tienes que sacarle provecho, sacarle jugo a esa ley. Si tú eres ley 97, pues, amigo mío, como todos nosotros, tienes que meterle mucho más, tienes que crear muchas bolsas de esas porque cuando ya no puedas trabajar, no vivamos lo que estoy seguro, tú y yo tenemos algún familiar cercano que vive sus años otoñales y que viven en pobreza porque lamentablemente no planearon en su tiempo. Oye, Iván, a mí se me ocurre una pregunta que incluso ya he visto en varias publicaciones de páginas que se dedican a la finanza y nosotros mismos hemos generado contenido sobre esa cuestión. ¿Podríamos tomar esta situación de crisis financiera por el COVID y la pandemia como una probadita de cómo nos pueden agarrar, cómo nos puede agarrar la etapa de retiro sin dinero? Lo es, lo es tal cual. Imagínate esta pandemia a partir de tus 60 años y que te dure 15 años que es el promedio de vida actualmente según cifras del INEGI que es lo que vive el mexicano, 85 y 85 años para mujeres y 83 años hombres. Es el promedio de vida que es según las estadísticas del INEGI. Imagínate, tienes 60 años, ya no puedes trabajar, las oportunidades laborales son menores y digo, es totalmente normal que te llegue la pandemia de no tener recursos, de no tener trabajo a tus 60 años. ¿Qué vas a hacer si tienes hijos? Depende de tus hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes algún activo? Que ojalá lo tengas, que esa es la idea. Por eso estamos aquí dándote lata para que realmente lo comiences a generar desde ahora. Es una pregunta bien interesante, mi rey, realmente das en el clavo. O sea, esta pandemia es, nos guste o no, una maestra de vida para la humanidad. ¿Cómo nos agarra la pandemia en este momento? Imagina la pandemia a tus 60 años, hablando de la analogía de que no tengas cómo trabajar, Trabajo, ahorro, activos, nada. Entonces, eso es bien interesante. Y en el tema, digo, hay gente que también pregunta mucho y desconoce cuál es la ley 73 y cuál es la ley 97. A partir del 1 de julio de 1997, el gobierno federal hace una reforma y dice, a partir de ahora, las personas que comiencen a trabajar y cotizar en el seguro social, 1 de julio de 1997, apunta en la fecha, van a retirarse con un esquema que se llama AFORE. Perfecto, ¿cómo funciona? Ahorita lo platicamos. La gente que tiene la fortuna de estar registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social trabajando de esa fecha hacia atrás pertenece a la ley 73. ¿Cómo es eso? La ley 73 implica que tienes derecho a una pensión de acuerdo a dos factores fundamentales, las semanas cotizadas principalmente y cómo tu sueldo, tu salario promedio de las últimas, los últimos cinco años de tus semanas cotizadas. Sin entrar en tantos detalles, Rehim, hacer un llamado a la gente que se asesore, que levante la mano, que nos pregunte yo soy ley 73, yo soy ley 97 o yo no sé qué carajo ley soy, pues preocúpate todavía más porque tienes que saber primero qué hacer para qué tienes todavía de acuerdo a tu edad pues años para preparar esa etapa de la vida porque los tiempos han cambiado, quizá nuestros padres fueron los últimos que en promedio tenían dos a tres hijos, nuestros abuelos que tenían de seis a ocho o más hijos a todo dar porque ellos en su etapa otoñal pues dependían de los hijos y era normal, ya nuestros padres nos dieron ahora entre los seis, siete, ocho hijos pues hay que darle a nuestros padres pero ahora la vida ha cambiado, el nivel de vida ha cambiado, las familias han cambiado, ya tenemos o hay menos hijos entonces la pregunta es ¿le vas a cargar la mano a tus hijos cuando tú seas mayor? ¿es justo o no es justo? ya hablamos de otras condiciones quizá de mentalidad pero ¿qué sería lo más correcto? y hay un ejemplo clarísimo y lo voy a decir tal cual imagínate afortunadamente lo comparto en el mes de diciembre si todo sale bien si Dios quiere me estreno como papá esta analogía me quebró el corazón cuando me la contaron y no era papá ni estaba en camino ni lo vislumbraba imagínate que por alguna situación estás en el mar en un agujero profundo y tienes tú estás fuerte tienes a tus padres a tu madre o a tu padre sostenida de una mano y de otro lado a tus hijos estás nadando ahí en el mar te estás cansando el oleaje está crescentando la lancha los dejó se volteó iban iban en la banana hacerlo un poquito en un paseo en banana y se volteó la banana no iban tus padres y tus hijos tú eres el que sabes nadar tú eres el único que sabe nadar en estos momentos estás fuerte practicas ejercicio tienes buena condición tienes a tus padres por un lado o a tu madre o a tu padre por un lado sosteniendo del otro lado tienes a tus hijos tus brazos están cansando el sol arrecia el oleaje está aumentando y la lancha la banana no viene porque tuvo un daño están esperando a que alguien venga a rescatarlos del muelle la pregunta es ¿a quién vas a soltar? a tus padres o a tus hijos es desgarrador y mucha gente no contestaría esta pregunta y si lo visualizas te ves en ese momento y dices carajo ¿a quién voy a soltar? una situación difícil pero creo que nadie diría lo contrario soltaría a mis padres así es y sostendría a mis hijos esto no termina aquí ¿qué pasaría si esa misma situación muchos años después sucede exactamente igual pero quien te está sosteniendo es tu hijo ¿a quién crees que tu hijo suelte? a ti o a sus hijos es impresionante y es contundente no pues una es contundente una razón muy muy emotiva para considerar que nosotros seamos la persona que cuide nuestro yo joven que sea quien cuide a nuestro yo viejo y eso es lo que va a suceder tarde o temprano en nuestras vidas el momento en que nosotros soltemos a nuestros padres y sostengamos a nuestros hijos y viceversa nos sostengan o nos sueltan esa es la realidad eso va a pasar en algún momento de la vida y finalmente pues para eso se planea para eso hay solución afortunadamente pero esas soluciones se hacen desde muchos años atrás desde cuando ni lo piensas que puede suceder es cuando se tienen que poner en marcha estas estos planes estos planes es poner en marcha estos proyectos y darle para adelante realmente son situaciones contundentes mi rey y bueno la invitación ahí está que la gente nos siga mandando sus preguntas y con todo gusto podemos platicar así es de apasionante estos temas ¿por qué? porque todo mundo necesitamos de dinero porque todo mundo necesitamos planificar y porque todo mundo necesitamos de un respaldo financiero serio contundente sistemático y disciplinado es una fuerte reflexión la que nos plantea Iván de León el día de hoy el gran comunicador y asesor financiero que incluso me consta que él que él está viviendo todo esto que les predica nos lo vino a comprobar y recientemente hace unas unas semanas con toda esta situación difícil que se está pasando me comentaba que planeaba hacer precisamente un rescate de un seguro con ahorro que él tiene para que se den cuenta que si funciona todos estos modelos de ahorro todos estos seguros que necesitamos para cubrir la salud nuestra y de nuestra familia todos estos seguros de vida con ahorro todos los modelos de inversión que ya les hemos planteado todos los modelos de PPR en algún momento de su vida van a ser el flujo de efectivo para evitar si ya la estás viviendo que no te vuelva a pasar para evitar que vivas una historia de terror en tus finanzas personales bien ya casi hacia la recta final de nuestra transmisión de Facebook Live del día de hoy y agradeciendo la presentación de Iván de León se está pasando rápido vamos a dar unos minutos más recuerden siempre unos 10-15 minutos antes de terminar nuestro video en vivo les decimos que nos hagan todas las preguntas que quieran hacernos nos preguntaba por ahí otra persona que dónde puede agendar su cita su sesión informativa sobre asesoría financiera y finanzas personales puede hacerlo en el enlace que les pegué en los comentarios en la parte de abajo aparece como Miss Rayín González no pude postear como salud financiera algo por ahí falló pero ahí está el enlace donde pueden dejarnos sus datos y un coach financiero profesional los va a contactar para ayudarlos en temas precisamente de prevención de cómo ahorrar cómo invertir cómo empezar a crecer su patrimonio o prever una etapa difícil de la vida como es la vejez fíjense todo es bien interesante el asesor financiero el coach financiero es como un sastre a la vieja usanza vas te mide tu saco te mide la solapa como te gusta ajustado un poco flojo el pantalón esa es la medida ¿por qué? porque cada persona atravesamos situaciones distintas porque cada persona tenemos objetivos distintos pero lo que cada persona realmente tenemos es la necesidad de una seguridad financiera eso todo lo tenemos entonces para llegar a ese camino tenemos distintas distintas carreteras pero todas llegan ahí ¿cuál es la que mejor conviene a tu situación? para eso para eso es que tenemos que sentarnos para eso es que tenemos que platicar y conocer un poco ¿no? nuestra labor también como asesor financiero es realizar alguna especie de pregunta como cuando vamos al médico el médico te pregunta tus síntomas desde cuándo los tienes cómo los tienes y cuál es la mejor solución para ese tratamiento que tanto que tanto te aqueja y te adolece es algo muy parecido y quiero también ser muy pues muy franco muy directo en este momento en esta era de información donde nos metemos al facebook al whatsapp al twitter al bueno al tiktok yo no yo no la verdad ni se me antoja meterme en esta red social exactamente en instagram hay mucha información la verdad hay mucha información y qué bueno la responsabilidad de nosotros es pues que esa información realmente sea la que nos conviene y qué mejor como cuando vas a comprar un televisor cuando vas a hacer una compra yo soy de las personas de que ves una no sé tú mira ves una ves dos ves tres opciones a distintos distintos centros o tiendas digo así es como se disfruta también la compra a veces sí es una necesidad el ser humano nos encanta y nos gusta comprar la importancia también es de que nos asesoremos para que nos ayuden a elegir lo que mejor nos convenga y lo que más nos guste y más allá de elegir Iván de León recuerden que nosotros hemos ido un poquito más allá que es un tema de salud no física sino salud financiera que no solamente es de recomendaciones sino de elegir el tratamiento adecuado que se necesita ojo eso también es bien importante quiero compartir esto a ver si se alcanza a ver si lo podemos que se enfoque que dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ver por la cercanía que es esto déjense asesorar por personas realmente profesionales que tengan este tipo de certificación que es es nuestra licencia como asesores financieros asesores de seguros no no es cualquier cosa estamos avalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tenemos que atravesar un proceso de aprendizaje de exámenes y de actitudes para poder obtener esta licencia en donde bueno pues también se genera nuestro número de licencia en donde estamos avalados para poder asesorar comercializar y atender este tipo de productos financieros ojo yo sé que en los bancos abrimos una cuenta vamos a pagar la tarjeta y demás y ya nos está ofreciendo el cajero el ejecutivo de cuenta algún tipo de seguro algún tipo de plan y demás que bueno hay que apalancarnos de alguna manera pero digo no es lo mismo ir a las farmacias similares a ir al médico así es Iván de Neón recuerden que hay dos certificaciones que su asesor financiero debe de tener por lo menos una de estas dos aquí en salud financiera tenemos ambas certificaciones tanto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianza como de la AMID la Asociación Mexicana de Inversiones Bursátiles y exijan exijan que su asesor por lo menos tenga una de ellas cualquiera de las dos significa que ya pasó y una serie de exámenes que ya estudió y que ya fue capacitado para poderte ayudar con tu planeación financiera ojo con esto el ejecutivo del banco no es asesor financiero el ejecutivo de préstamos no es asesor financiero quien invierte en bolsa porque le gusta no es asesor financiero entonces te invitamos a que tu planeación financiera la hagas con un asesor financiero profesional con un verdadero asesor financiero recuerden que aquí en Salud Financiera MX tenemos a su disposición todo el tiempo del mundo agenda una cita con nosotros les dejamos enlace en la parte de abajo y antes de terminar precisamente por hablando de la planeación financiera en tiempos de crisis quiero repetirles y que Iván de León nos comente un poquito él también ayudó a desarrollar este mapa esta metodología de cómo tiene que llevarse una planeación financiera Iván de León gracias en esta pirámide a mí me encanta porque pues así como se construyen las pirámides se construyen de lo más fuerte la parte importante de una pirámide está en la parte más cercana al suelo que es bueno pues en este momento lo principal cubrirte de riesgos financieros ¿cuáles son esos riesgos financieros? número uno la muerte que tú dejes de estar en este plano o por alguna situación una incapacidad que no puedas trabajar que no puedas generar ingresos por enfermedad y por supuesto la pobreza ¿por qué? porque estos riesgos financieros nos llevan sí o sí en un momento dado a la pobreza hay que asegurar primero a la persona a la persona a ti que eres el que generas los ingresos después pasamos a la parte medular de una de una pirámide si ya estás generando ¿cómo lo estás generando? crear una estrategia para que eso que estás generando esté seguro y de ahí poder planificar una meta metas hay muchísimas irte de vacaciones perfecto adelante las buenas vacaciones con la familia asegurar la educación de tus hijos para que pase lo que pase a la edad de la universidad ellos les asegures una educación universitaria eso puede ser una meta una meta intermedia que tengas tú el flujo necesario para poder instalar un negocio fomentar una inversión eso también es importante o pensar también ya comenzar que este flujo se vaya directamente a tu retiro pensando en un plan de ahorro para el retiro que hacer más arriba en la etapa que a mí más me gusta en la etapa de disfrutar en el regime que es lo que ya hicimos aseguramos la parte medural la parte fuerte la parte importante de la pirámide abajo ya planificamos ahora disfrutar como con los activos lo dice Robert Kiyosaki que tus gustos que todos tus gastos superfluos lo gasten perdón lo solventen los activos cuáles son los activos el activo no es otra cosa que una situación que tú generas con tu propio dinero para que te ve más que te genere más dinero los activos pueden ser desde lo que todo mundo considera que es por vivir de las rentas comprar una casa comprar un local comprar un bien inmueble para rentarlo perfecto todos tenemos esa en la cabeza esa cuestión pero hay diversas maneras de generar un activo y actualmente bueno pues podemos encontrar hasta comprar un coche rentarlo generar un fondo de inversión para que trabaje de alguna manera solo midiendo los riesgos que esto pueda tener y tener un flujo de dinero en fin hay diversas maneras muchos compran joyas muchos compran obras de arte que también puede ser una especie de inversión a largo plazo algo que te dé a ti en lo sucesivo un flujo de dinero esos son los activos y bueno pues eso es lo importante para poderlo también nosotros mostrar y solventar una situación de ese tipo y si apenas vas comenzando tus acciones para la tu planeación financiera aquí Iván del Lío nos vino a demostrar con su venga venga rato de ahorro con maneras de 10 pesos que se puede lograr puedes empezar con lo más sencillo y contener siempre tus esquemas de protección de seguros en orden ya sea el de gastos médicos el de tu casa el de tu carro etcétera bien Iván del Lío pues hemos terminado nuestro video del día de hoy algo más que nos quieras compartir muchísimas gracias la verdad se nos pasó rapidísimo el tiempo esperemos que no sea la bueno no es la primera porque hace un año estuviste en el show del dinero él nos invitó a su programa ahora pasó todos invitamos a Iván no estas interacciones son muy buenas la verdad buenísimo gracias a la gente que se pudo conectar y a la gente que posteriormente nos vea después acérquense con toda confianza que deje de convertirse en un tabú los temas de los temas de dinero a ver señores estamos nosotros y decirlo tal cual nosotros estamos en la en la mitad somos medianeros en el esquema económico en la en la guerra de castas digámoslo así no hay que tal cual decirlos sé que a los ricos a los millonarios tienen su forma de ser y demás y es inalcanzable venga entre nosotros hay que juntarnos entre nosotros hay que reunirnos entre nosotros hay que compartirlos que has hecho tú que has hecho tú para poder generar lo que estás teniendo cómo lo cuidas cómo lo creces con quién te asesoras a qué instituciones financieras vas qué me recomiendas venga hay que hacerlo hay que hacerlo esta información está en boca de todos está disponible de todos para todos y bueno pues la responsabilidad es de todos poder asesorarnos bien para tomar una buena decisión en el futuro porque esas decisiones repercuten directamente en ti y en tu familia saludos financiera MX además de sumarte toda la educación financiera y todos los contenidos que nosotros pensamos que pueden ayudarte con tu planeación financiera también puede asesorarte directamente para ayudarte a cuidar y crecer tu patrimonio en comentarios está la liga déjanos tus datos y tendrás acceso a unos 20 o 30 minutos en una llamada o en un zoom para que podamos ayudarte a cumplir todos tus métodos financieros bien Iván Daniel muchas gracias la verdad muchas gracias felicito salud financiera MX que está abarrotado de seguidores en la página de Facebook que yo ya la seguía sin saber que era tu y en el jardín y como he ido creciendo como he ido creciendo poco a poco felicitarme por ese esfuerzo y que bueno que sigamos ayudando a muchísima gente gracias por acompañarnos venga saludos gracias hasta la próxima gracias